Música Sean bienvenidos señoras y señores a este nuevo espacio que les ofrece Alacante y Televisión Impulso Alicante Conexión Hacia el Futuro Nosotros vamos a intentar llevarles todo lo que sucede en este lugar, en este espacio La Agencia Local de Desarrollo Hoy hablamos sobre empleabilidad, hablamos sobre ayudas al comercio y a la hostelería A través de entrevistas, de tips para conseguir un trabajo Y además salimos a la calle a preguntar todo ello en unos minutos Pero antes un sumario donde lo adelantamos en profundidad En el programa de hoy conoceremos más en profundidad la Agencia Local de Desarrollo De la mano de la Concejala de Empleo, Mari Carmen de España Que además nos da a conocer las ayudas que se han habilitado por parte del consistorio al comercio y la hostelería Ayudas que se gestionan en la Agencia Local de Desarrollo y que suman un montante de un millón de euros Pero ¿Quién se beneficia de ellas? ¿Cómo se puede acceder a estas ayudas? Hoy los técnicos de la DL nos resuelven nuestras dudas También hablamos de emprendimiento y lo hacemos con dos alicantinos de nacimiento y derecho Que están empezando a conquistar el mundo de la mano de su empresa La SARG, una marca de patinetes eléctricos y bicicletas con diferentes modelos para las distintas disciplinas Y como cada mes, la calle pregunta, la agencia responde Y por si fuera poco, conocerás la agenda de actividades y talleres de formación de la Agencia Local de Desarrollo Todo esto y mucho más, así que ya lo saben Ahora sí, abróchense los cinturones porque 3, 2, 1, empezamos nuestro viaje En el programa de hoy empezamos con la sección Conociendo la Agencia Un espacio donde nos adentramos en este servicio que ofrece el Ayuntamiento de Alicante Nos hemos desplazado hasta la sede de la agencia Para hablar con la concejala de Empleo y Desarrollo Local Y presidenta de la Agencia Local de Desarrollo Mari Carmen de España Para sumergirnos en este proyecto Que con dos décadas de historia Es el responsable de la promoción de políticas para el desarrollo económico de la ciudad de Alicante La Agencia de Desarrollo Local está dividida en varios departamentos Y donde se enfoca el tema del emprendimiento y las empresas La formación y los viveros de empresas municipales Dentro de esos tres grandes bloques Trabajamos, por ejemplo, si empezamos con el tema del departamento de emprendimiento y empresas Pues trabajamos toda esa línea de seguimiento Desde que una persona tiene una idea Hasta que se hace realidad Todo eso se hace con un grupo de técnicos Que les orientan, les impulsan Y les informan sobre qué pasos tienen que seguir Cuando tienen un proyecto encima de la mesa Y luego otro gran bloque es el tema de las empresas La ciudad de Alicante cuenta con unos 11 áreas industriales Donde hay empresas desde 50 a muchísimos trabajadores Y en todo ese abanico, en toda esa amplitud Pues las necesidades son diferentes de entre unas y otras Y eso se complementa y pasa y da el salto al departamento de formación El departamento de formación va desde las personas que más vulnerables O que más incidencia tienen en el desempleo Como pueden ser los menores de 30 años O los mayores de 45 años A todo ese sector Se trabaja y se hace O se hace hincapié En qué tipo de formación necesitan Para poder acceder a un puesto de trabajo En la ciudad de Alicante Tenemos La oficina de atracción de inversiones Ahí también se va Se está trabajando Pero sí que se va a dar muchísimo más Incapié de cara también a 2021 En esa relación directa entre el ayuntamiento La agencia de desarrollo local Y aquellas inversiones Aquellos inversores Que quieren venir a nuestra ciudad para instalarse Y luego ya para finalizar Tenemos la estrategia Alicante Futura Que no es otra cosa Que favorecer entornos en la ciudad de Alicante Para la atracción de empresas de base tecnológica Además de construir espacios Donde las personas puedan innovar Puedan experimentar Todo dirigido a nuevas tecnologías A innovación Pero no solo para las empresas Sino para la propia ciudad Generar esos entornos De innovación Tanto No sé Por ejemplo Como puede ser un mobiliario urbano Que No sé Que un banco pueda tener Un dispositivo Que te permita A lo mejor cargar un portátil O un iPad O un teléfono No sé Cosas tan sencillas Que puedan ser útiles Para el ciudadano de a pie Y que pueda favorecer Que los entornos de la ciudad de Alicante Sean accesibles para todos Eso también va unido A que nuestras zonas industriales Nuestras empresas También se adapten A esos ODS Tan movidos Y tan promovidos ahora Que están muy de moda En la actualidad Para crear entornos De autoconsumo Autosuficientes Para generar también Que Que nuestro medio ambiente Y la sostenibilidad De nuestra ciudad No se quede atrás En cuanto a otros Países De la Unión Europea Y es que Corren tiempos difíciles Una pandemia Que ha puesto en jaque Al mundo entero Y que ha obligado A las instituciones A tener que actuar Para salvar Cientos de negocios Afectados Por los efectos De la COVID-19 El Ayuntamiento de Alicante Ha distribuido Más de 5 millones de euros En ayudas A autónomos Y pequeñas empresas Para mantener El empleo a salvo Este mismo mes Se ha presentado Un nuevo paquete De ayudas Para comercio Y hostelería Nosotros tenemos Nosotros tenemos claro Que las ayudas Que Bueno Que las ayudas Son fundamentales Pero son fundamentales Para el mantenimiento De la pequeña Y la mediana empresa Los autónomos De la ciudad Que son muchos En cualquiera De sus sectores Somos conscientes De que No van a No van a Obtener beneficios Pero Nuestro objetivo Final Es Que se mantengan Que no tengan Que cerrar la persiana De sus negocios De cara A que Se reactive Y se revitalice Otra vez Toda la economía De la ciudad Estamos en un momento Muy delicado Ya hemos pasado Una etapa Muy mala Para ellos Cuando Tuvimos que estar Confinados Todos en casa Y tuvieron que cerrar Sus negocios Pero Si que es verdad Que todavía Nos quedan unos meses Muy duros Y que La incertidumbre De lo que va a pasar A medio Y largo plazo Todavía No No lo tenemos Claro Por lo tanto Desde el ayuntamiento No solo con los 5 millones Que ya sacamos En su momento Sino He visto que Los sectores de hostelería Y comercio Han sido los Más afectados Por esta crisis Sanitaria Pues no podíamos Dejar de sacar O dar otro empujón A estos autónomos Que Bueno Que lo están necesitando Y que sirva Como mínimo Para mantenerse Y que no tengan Que cerrar sus negocios Bueno Las ayudas Están dirigidas Al sector Hostelería Y comercio En estos momentos Ya están abiertos Los plazos De presentación De documentación Y bueno Y cuentan con Tanto La vía presencial Pidiendo cita previa La vía telefónica Y la página web De Impulse Alicante Para poder informarse De que De lo que necesiten Para poder presentarse A la propia ayuda Las ayudas Están divididas En tres franjas Económicas De 750 De 1200 Y 2000 euros En función del número De trabajadores Que tengan Cada Cada empresa O cada comercio Y bueno Yo les animo A que Se informen Que presenten Toda la documentación Para poder Adquirir esta ayuda Que yo creo Que es fundamental Para el mantenimiento De estos sectores La ciudad de Alicante Que bueno Que suponen Una amplia mayoría De Empresas En la ciudad El sector Hostelero Y comercial Es El mayoritario De la ciudad de Alicante El sector servicios En general Y bueno Yo creo que Desde el ayuntamiento Iré importante Impulsar Estas ayudas Dirigidas Concretamente A estos sectores Además Se a esto Se une Que desde la agencia Se solicitó Un estudio Que ya hemos recibido La primera fase Del mismo Y donde hace hincapié En que estos sectores El sector servicios Y el sector turismo Que es donde se engloban La mayoría De estos comercios Han sido los más Afectados Y bueno Pues está abierto El plazo De presentación De documentación Y si tienen alguna duda Pues que acudan A la agencia De desarrollo local Del ayuntamiento De Alicante A la web De Impulsa Alicante Que podrán informarse Y presentar Todo aquello Que necesitan Para poder Recibir esta ayuda Hoy tratamos De responder Todas esas Pequeñas preguntas Que emergen A raíz De este nuevo pujón Que dan A la hostelería Y el comercio Desde el consistorio Alicantino De base De la agencia De desarrollo local La que gestione Todos los trámites De las subvenciones Para las ayudas Para el sector Del comercio Y la hostelería Será para el comercio Al por menor Y todo el sector De la hostelería Tanto de establecimientos Hoteleros Como de restauración Son compatibles Con las ayudas De la mitad valenciana Que salieron Para autónomos Y también son compatibles Con las subvenciones Anteriores De que se desarrollan Desde aquí De la agencia De desarrollo local De las ayudas Impulsa Alicante En el mes De marzo Abril De este año El tramo De subvenciones Son tres Los tramos A solicitar Un primer tramo De 750 euros Para empresas Sin trabajadores Tanto autónomos Personas físicas Como personas jurídicas Después hay un segundo tramo De subvención De 1200 euros Que pueden solicitar También personas físicas O personas jurídicas Siempre que tengan Trabajadores Entre uno y cinco Trabajadores contratados Por cuenta ajena Y después un tercer tramo De 2000 euros De subvención Para aquellos que tengan Entre seis Y quince Trabajadores Por cuenta ajena Contratados Sí, el requisito Más fundamental Más importante Es tener una disminución De ingresos Del 40% El tercer trimestre De este año Del ejercicio de 2020 Respecto al tercer trimestre Del año pasado El 2019 Bien, todo el trámite Va a ser por vía telemática Lo que va a requerir Firma digital Puede ser firma digital Del propio solicitante Del interesado O bien de su representante En ese caso Tendrá que presentar Una autorización Del que vaya a presentar La documentación En su nombre Y después Las vías de información Pueden actualizar Siempre va a estar actualizada En nuestra página web De Impulso Alicante Y también A través del número de teléfono 965 14 57 00 O bien en el correo electrónico Específico Que hemos habilitado Ayudas Comercio de Hostelería Arroba alicante punto es Y hoy salimos a la calle Para preguntarle a la gente Precisamente por eso Por las preguntas que tengan Sobre la Agencia Local de Desarrollo Muchas personas Son las que tienen aún dudas Por ello Nosotros vamos a ser altavoz De todos los alicantinos Y las alicantinas Para que expongan Y lancen Esas preguntas A los expertos Hola, buenas Soy Miguel de Alicante Me gustaría saber Qué es la Agencia Local Del Desarrollo La Agencia de Desarrollo El Desarrollo Económico y Social Del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante Es un organismo autónomo Que desde hace 20 años Trabaja por y para Los ciudadanos Y las ciudadanas De Alicante Alicante Ciudad Término Municipal de Alicante Trabajamos ¿En qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Pues para ayudar A los desempleados De nuestra ciudad Con servicios De orientación Al empleo También con servicios De formación Formación para el empleo Formación en oficios Oficios tan variados Desde jardinería Albañilería Cocina Restauración Y un amplio abanico De especialidades formativas Para que Nuestros desempleados De la ciudad Encuentren un reciclaje Profesional Rápido Y eficiente Y puedan Encontrar un puesto De trabajo De la manera Más rápida Y eficiente Posible En nuestra ciudad Y su área Metropolitana También trabajamos Por los emprendedores De la ciudad Por apostar Por todos los proyectos Que nacen en nuestra ciudad Con gente Muy valiente Muy emprendedora Y tenemos Todo un elenco De servicios A la disposición Del emprendedor Tales como El asesoramiento A la realización De su plan De empresa Servicios De formación Para el emprendedor En el centro De emprendedores También el punto De atención al emprendedor Para darse de alta Como autónomo O crear su sociedad Anónima Limitada Su cooperativa Y complementamos Este servicio Al emprendedor Con viveros De empresas Lugares Donde se pueden alojar Y en un entorno Colaborativo Y aprovechando Las sinergias De varias empresas También Emprendedoras Innovadoras Que hace menos De un año Que se han creado En nuestra ciudad Puedan alojarse Como digo En espacios Modernos Oficinas Naves industriales Espacios Coworking Para poder Ayudarlos En los primeros Años De actividad Por último La agencia Tiene un tercer pilar Que podríamos llamar Los planes Estratégicos De ciudad Apoyando Planes Como La mejora integral De las áreas Industriales La ampliación De nuevo Suelo Industrial Otros proyectos Como el Edusi Cigarreras Donde en las áreas De entrecastillos De nuestra ciudad Ayudamos Al desempleado Y al emprendedor También Pues esos son Los servicios Básicamente Que tenemos A disposición De todos los ciudadanos Y ciudadanas De la ciudad De Alicante Buenas Soy Amalia Alicante Y me gustaría saber Donde está La agencia local De desarrollo Me puede dar Información La agencia De desarrollo Local Presta sus servicios Desde su central En la calle Jorge Juan 21 Muy cerca Del ayuntamiento En un magnífico Edificio Rehabilitado Para la ciudad Hace poco tiempo El edificio Puerta Ferrisa Donde prestamos Servicios De orientación Para el empleo Emprendimiento Vamos Todo el abanico De nuestros servicios También es importante Destacar Que la agencia Se encuentra Ubicada En diferentes centros Como es el centro De empleo Y formación El Tosalet Que abarca La zona norte De la ciudad También el centro De empleo Y formación De Nazaret La Gran Vía Otros centros Como son En la antigua fábrica De tabacos Dentro de la Edusi Cigarreras Con servicios También de orientación Para los desempleados Y emprendedores De nuestra ciudad El centro De emprendedores Situado En pleno corazón De la ciudad En la placita De Balmis En la calle El Cid Y nuestros viveros De empresas Ubicados En las áreas Industriales De Agua Marga Y también De Mercalicante Recordar Que debido a la pandemia Pero ya veníamos Prestándolos Venimos Prestando Nuestros servicios Vía online A través de nuestra Página www.impulsaalicante.es Y también En los teléfonos 96 514 5700 Para los servicios Generales De la agencia Desempleados Formación Emprendedores Y en el 96 514 6158 Específicamente Para atender A empresarios Y emprendedores Buenos días Me llamo Valeria Me gustaría Preguntar Si hay Algunos Cursos Formativos En los que Nos podrían Proporcionar A los jóvenes Para que nos Pudiéramos Desarrollar Y que sean De forma Gratuita Bueno pues Lo primero Que quiero Decir Es que Toda la Formación Que ofrece La agencia Local Es gratuita No puede Ser de otra Manera Toda nuestra Formación Es para Personas Desempleadas Y ese Es el Requisito Luego A lo mejor Añadimos Algún Criterio Más Pero Es toda La formación Gratuita Tenemos Dos Centros De formación Homologados El Centro De formación Principal Lo tenemos En la Avenida Doctor Jiménez Tía Número 97 Enfrente De donde Se pone Ahora El Mercadillo De Teulada Y ese Es un Centro De formación Especializado En jardinería Y en Algunos Oficios En concreto Albañilería Pintura Y bueno Sector Más Relacionado Con la Construcción Allí También Impartimos Algún Otro Curso Relacionado Con la Dependencia También Tenemos Un Aula Informática Eso En el Centro De Doctor Jiménez Díaz Luego Tenemos Otro Centro De formación Homologado En zona Norte Y ahí Estamos Más Especializados En hostelería Impartimos Cursos Genéricos De cocina O De camarero O más Específicos Pastelería Pues Pues a lo mejor A lo mejor En su día Arroces Un poquito Más Concreto Ahora Por ejemplo Estamos Impartiendo Uno Dependiente De pescadería Allí En Zona Norte Y bueno Nuestra Oferta Luego También Lleva Una Parte Más Transversal Que En la Que Hacemos Mucho Mucho Incapié Que Son Las Competencias Informáticas También Damos Algún Curso De Inglés Y bueno Y luego Tenemos Carnes De Profesionales Que La Oferta O sea Que La demanda Es muy Alta Como por Ejemplo Manipulador De Alimentos Carretillero Etcétera Dicen Que la Unión Nace La Fuerza Y De Fuerza Y Unión Saben Mucho Nuestros Próximos Invitados Se Llaman Héctor Y Germán Y Hace Unos Años Se Embarcaron En La Mayor Aventura Que Jamás Se Hubiesen Imaginado Dos Profesionales Y amantes De la Bicicleta Que Se Pusieron Como Meta Acercar El Ciclismo A Todo El Mundo Sin Importar El Poder Adquisitivo Unos Años Después Lo Han Conseguido Y Ahora El Nombre De Su Marca Pedalea Alto La Sarge Suena En Inglaterra Y Hasta En Italia En El Giro Rosa Esta idea Surge Hace Cuatro Años Era mi Mecánico Y Me Apoyaba En Todo Lo Que Es La Mecánica Porque Al Final El Ciclismo Deportivo Es Un Deporte Rico Que Practicamos Los Pobres Por Así Decirlo Y Todo Se Creó Muy Humildemente Tratando De Ayudarle Porque A mi Me Me Gusta Mucho El Ciclismo Una Pasión Lo Practico Desde Pequeño Y Bueno Surgió Así Ayudarle Y Las Posibilidades Siempre Cuesta Todo Cuesta Mucho En Poder Mantener Una Bicicleta Entonces En Taller En Repuestos Y Todo Eso Entonces La Idea Fue Ayudarle Que La Colaboración Y Bueno Y Ahí Surgió Todo Ver La Posibilidad De Crear Una Que Puedan Posibilidad De Tener Una Buena Bicicleta A Un Buen Precio Si Exactamente Nosotros Un Poco Lo Que Víamos Es Que Tenemos Las Bicicletas Con Muy Buen Branding Con Muy Buena Marca Con Specialized Incluso BH De Vitoria Orbea Y Demás Que Son Muy Buenas Pero Al Final Si Tienes 12.000 Euros Te Las Pagar Si No Los Tienes Pues Al Final Lo Que Nos Pasaba Nos Podíamos Tenerla Si Al Final Nos Teníamos Que Conformar Yo Me Acuerdo Bajando Una Copa De España A 110 Km por Hora Con Una bicicleta Y Casi Me Daba Algo Y No Podía Por La Bicicleta Y Era Un Poco Lo Que Decíamos Es Donde Se Están Fabricando Marcas Que Corren El World Tour Es 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 En 6.000 Vale Un Cuadro Que Solo Se Vende En 5.000 Servir La Vale Y Era Un Poco Nuestra Filosofía Realmente Es El Sueño De Todo Ciclista Como Somos Somos Ciclistas Todos Tanto Germán Como Yo Entonces La Idea Es Y Querer Ayudar A La Gente Y Más Las Mujeres Que Bueno Que En Si El Ciclismo Los Hombres Las Mujeres También Están Surgiendo Y Son Buenas Deportistas Igual Y Y Le Hace Falta Concretamente Estamos A punto De Cerrar Ya Con Un Equipo Femenino Que Va A Competir En El Giro De Italia Y Nada Lo Importante De Todo Esto Es El Orgullo De Tener Bicicletas Alicantinas En El Giro De Italia Que Eso Sería Y Va Ser Un Hecho Nosotros Somos Un Grupo De Marcas Tenemos La Bicicleta Que Es Nuestra Pasión Un Proyecto Ocho Diez Años Que Empezará A Tener Mucha Más Repercusión Pero A Día De Hoy Lo Que Consolida La Empresa Es La Marca BAS Que Es Una Marca De Patinetes Pero Sobre Todo Centrados En El Repuesto El Patinete Eléctrico Nosotros A Día De Hoy Por Fin Hemos Podido Consiguir Después De Muchos Meses De Trabajo Consolidarnos Como Una De Mira yo soy de Argentina Y bueno hace ya 18 años que estoy aquí Vamos a ser 19 Y nada Agradecer mucho a Alicante Que me acogió Y aquí me ha dado trabajo Me ha dado trabajo a mi A mi familia Y soy muy agradecido de Alicante Y da la posibilidad de que Toda mi vida Era para mi la pasión La bicicleta Y surgió esto de querer hacer algo por ella Y bueno Y es el orgullo más grande que tengo Tener una marca propia Y poder Decir a la gente que se puede Que todo se puede Que todo se puede Lo importante es eso Sin EDUCI La ayuda de ellos fue muy fundamental Y gracias a ellos estamos donde estamos Y bueno siempre agradecidos Siempre a ellos Si la verdad que si Estamos muy contentos Ya hemos cerrado Para poder abastecer a Reino Unido 1200 bicicletas al año 100 al mes Y muy contentos Porque bueno Y como les decía Van a seguir a Alicantinas Que eso es muy importante Y nada Orgullosos de poder Abastecer a todo El Reino Unido Desde aquí Desde Alicante Pues nosotros nos enteramos De hecho yo me acuerdo Que venía de ver a un cliente Y pasé por la puerta De allí De las cigarreras De EDUCI Porque nosotros somos Del barrio de Carolinas Y vi el proyecto Me interesé Y sobre todo Conocimos allí A Gracia Román La técnico de emprendimiento De EDUCI Y yo lo digo mucho Sin EDUCI Y sin la agencia local Nosotros no estaríamos Allí hoy aquí Es decir La ayuda No veo la empresa Si no es por esto Nos dieron pues todo Todo lo que nosotros No podíamos conseguir En cuanto a formación Para poder arrancar Formación a nivel financiero También Formación un poco Para emprender Es decir Y arrancar Buscar empleo Aparentemente Puede ser algo complicado Pero si lo hacemos Con ciertas pautas Se convierte En algo mucho más fácil Por ejemplo Saber lo que pide el mercado Y que podemos nosotros Ofrecerle a ellos Hoy hablamos Con una de las técnicos Aquí en la agencia local De desarrollo Para que nos explique Algunos de esos consejos Que nos puede dar A la hora de afrontar La búsqueda del trabajo Lo más básico A la hora de la búsqueda De empleo Es tener Tú mismo Tú misma definido El objetivo profesional Que buscas Exactamente Qué características Personales tienes Qué capacidades Qué aptitudes Y una vez definido El objetivo O los objetivos Ya podemos empezar Lanzándonos Al mundo De la búsqueda Con otras herramientas Con otras formas De búsqueda Actualizadas Etcétera Etcétera Desde luego Con el objetivo Definido Sabiendo Qué quiero hacer Y qué puedo hacer No sólo lo que quiero Sino también Lo que puedo En función De las ocupaciones Del entorno De lo que estamos Dispuestos A aceptar O rechazar A nivel Laboral O de competencias Y de esta manera Definiremos mejor Nuestro proyecto profesional Es decir Lanzarnos A la búsqueda De empleo Sin un objetivo Concreto Nos hará Planificar Erróneamente Esa búsqueda Por tanto La definición Del objetivo O de los objetivos Es el primer fundamento A la hora De lanzarnos A esta búsqueda Aparte Nuestra eficacia Se aumenta Cuando Damos Los pasos Adecuados Y vamos viendo Progresión En la En la búsqueda Del empleo Esto nos hace Tener Nosotros mismos Un autoconocimiento Más completo De nuestras capacidades Y de hacer De hacernos Un balance Profesional Que ofrezco Que ahí Es donde viene El autoconocimiento Nuestro personal Y profesional También Qué objetivo Quiero alcanzar Y sobre todo Tengo que analizar El entorno Y el mercado Laboral Y las ocupaciones Demandadas Según El contexto O la localización Geográfica Donde yo quiera Empezar A buscar Empleo Este autoconocimiento Personal Debemos tener También definidas Las preferencias A la hora De la búsqueda De empleo Hacer un inventario Y tener claro Con el objetivo Las tareas Que voy a desarrollar Para esa búsqueda Tener los conocimientos Técnicos Adecuados Para esos puestos De trabajo Porque No tendría sentido Que buscásemos Profesiones O desarrollar Trabajos Para los que no estamos Capacitados Es decir No disponemos De aptitudes Y por otra parte Empezar A definir Qué herramientas Vamos a utilizar Y cómo Las vamos a utilizar Las herramientas Clásicas De búsqueda De empleo Las relacionadas Con las nuevas Tecnologías Con el mercado Que nos rodea Etcétera Y sobre todo También Con este objetivo Lo que vamos Perfilando Son los logros A medida que Conseguimos un logro Vamos conociendo Mejor El entorno laboral Y sobre todo El entorno De oferta de empleo Que nos rodea Para ver las ofertas De empleo Actualizadas No duden En consultar En nuestra web www.impulsaalicante.es Un mes Cargado De actos De manera Presencial Y también Online Esta es La agenda De noviembre Y parte De diciembre En la agencia Local De desarrollo De Alicante Del miércoles 12 al jueves 26 de noviembre De 9 a 1 Curso de manipulador De alimentos Online Miércoles 12 de noviembre De 4 a 8 Jornada Aprendiendo a hacer Entrevistas De trabajo Lunes 16 de noviembre De 9 y media A 1 El curso De prevención De riesgos Laborales Albañilería Lunes 16 de noviembre De 9 y media A 1 y media Jornada Cómo hacer Buenas negociaciones Comerciales Para atraer clientes Para atraer clientes El lunes 16 de noviembre De 10 a 2 Jornada Las redes sociales Las claves Para alcanzar Al éxito Del martes 17 Al jueves 19 de noviembre De 9 y media A 1 y media Jornada Aprende A contar tu historia Del jueves 19 Al viernes 20 de noviembre De 10 a 2 Taller Plan de viabilidad De proyectos Y empresas El viernes 20 de noviembre De 10 a 12 Píldora para el empleo Webs corporativas Lunes 23 de noviembre De 9 a 2 Analítica digital Iseo Del martes 24 de noviembre Al 3 de diciembre De 10 a 1 Autogestión Enclave femenina Viernes 27 de noviembre De 9 y media A 11 y media Píldora para el empleo Análisis De los aspectos Personales Y cómo los proyectas Al empleo El viernes 27 de noviembre Online Píldora Para el empleo Curriculum De alto impacto El viernes 27 de noviembre De 10 a 2 Evento online Focus mujer Talento emprendedor femenino En la era COVID-19 El lunes 30 de noviembre De 10 a 2 Jornada Habilidades comunicativas Para un networking Eficiente Miércoles 2 de diciembre De 10 a 2 Del mediodía Jornada Descubriendo A tu cliente Miércoles 2 de diciembre De 5 a 8 Cineforum Empresarial Jefa Por accidente El viernes 4 de diciembre De 9 y media A 1 La creación Gestión Y comunicación De la marca A través De los eventos Del jueves 10 al martes 15 de diciembre De 9 y media A 11 Curso Eleva tu empleabilidad Con el teatro Y la PNL Para explosionar Y ser Tú al 100% Y nosotros Nos despedimos Tras la agenda Nos hemos quedado Sin tiempo para más Pero volveremos El mes que viene Volvemos con más información Con más actualidad En este Su programa Impulso Alicante Conexión Hacia el futuro Ya lo saben Tienen una cita mensual Con nosotros Y ya se lo advertimos Desde ahora Que vamos a empezar A trabajar Y que dentro de un mes Volveremos Con más entrevistas Con más tips Y saldremos a la calle Para seguir respondiendo Sus dudas Así que ya lo saben Cuídense Y nos vemos El mes que viene En Impulso Alicante Conexión Hacia el futuro Wavebeats Hacia el futuro